Fui gozando con Entalla la Sonora Bueno veja, sabroso Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos en verano, fújate Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Bueno maja Y parece que fue ayer Dímelo otra vez, dímelo otra vez, dímelo otra vez Bueno maja Ahí está Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleja, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Y si como no Con detalla La sonora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!